Estamos en la localidad de Dalmacio Vélez, hoy la tercera edición del Festival Sonal de Karaoke. Más de 30 participantes de toda la región, 3 van a ser los flamantes ganadores, uno de 20.000, otro de 15.000 y otro de 10.000 pesos, pero se va a nombrar a los 10 mejores también. Y quédate ahí del otro lado y duvilo otra vez de Regiones. Ojalá que en algún día podamos decir feliz día de la Junta. Por ahí de ahí hoy hay algo que me hizo reflexionar mucho y lo que voy a traer a contación en esta noche. Todos le están en pánico por el coronavirus. El coronavirus que está difundido por el mundo. Le están en pánico porque ha afectado a un grupo que era de 8 hoy en Argentina. Y no tomamos conciencia que está muriendo a las 26 horas una mujer por femicidio, por golpe, por maltrato. No tomamos conciencia, la comunidad, no tanto a las mujeres, sino a los hombres. Como toda la sociedad nos hacemos un papel en este sentido, que es un virus más fuerte, ¿no es cierto? Que hace a que como sociedad no tomemos conciencia, respeto, de estar, que somos seres humanos, que tenemos que vivir en sociedad y en toda esta historia de que nos dé respeto hacia el otro, ¿no? Más allá de la condición que tenga mujer o hombre, en todo su sentido. En ser humano. No respetamos al ser humano como sí. Entonces, realmente, el homenaje en el cual entramos en el Día Internacional de la Mujer, es para reflexión, es para decir que tengan un buen día, feliz día, ojalá lo podamos decir, no en muy largo plazo, cuando bajemos el índice de mortalidad de las mujeres por contrato, cuando bajemos el índice de mortalidad de las mujeres por falta de atención, porque las mujeres pueden tener la misma oportunidad laboral que el hombre, cuando dejemos ya de ser un país patriarcal, una sociedad patriarcal, y volvamos a ser un país más equitativo, un modo más equitativo, que respetemos a ser humano, más adentro en donde existe su condición sexual. Así que, con eso, queremos remunerar a las mujeres en este día, más que decirles un feliz día. Muchas gracias. Es un evento que lo hemos arrancado de cero, digamos, se ha llevado a un nivel muy importante. Vos fijate que hay gente de Carlos Paz, por ejemplo, hay gente de Villa María, hay gente de Villanueva, hay gente de Belvil, hubo gente de Río Tercero, más allá de la gente de la zona, ¿no? Significa que esto marca que hay un montón de gente que hace la cultura, al arte, que hay artistas, que hay cantantes, que hay muchas personas que necesitan un espacio, ¿no? Que necesitan mostrar el arte de lo que hacen, ¿no? Bueno, que no lo tienen, que no tienen esa oportunidad, ¿no es cierto?, de un escenario, de un público, de por lo menos expresar qué es lo que ellos tienen, ¿no? Cuáles son sus dones, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos significativamente hacen, ¿no? Bueno, nosotros hemos tomado esa propuesta, hemos tomado esa herramienta para que Dalmacio Vélez poderles brindar esa posibilidad a esos artistas a que se luzcan, a que brillen, a tener ese escenario, a tener esa oportunidad de tener, de estar con el público, de sentir el aplauso para un artista. Yo creo que el mejor premio que puede tener es el aplauso, como cualquier deportista puede tener un triunfo o un trofeo. Entonces, bueno, nosotros les damos eso, les damos el aplauso, les damos esa participación que, bueno, que necesitan. Eso nos ha dado que nosotros cada vez lo ampliamos más y que cada vez nos esforcemos más en que esto sea mejor, ¿no? Siempre de que arranque, yo siempre creo que la oportunidad que tenemos en el deporte, en la cultura y todo lo demás es la oportunidad de la educación, es la oportunidad del trabajo ese, ¿no? Si nosotros queremos darle la oportunidad a los niños, a los jóvenes, darle la oportunidad diferente, ¿no? De sacarlos de la calle, de poderlos nivelarlos, ¿no? En un sector social tenemos que darle la oportunidad. Entonces, hoy gratamente te tengo que decir que tenemos fútbol femenino infantil, que tenemos 40 chicos en fútbol femenino infantil, que tenemos 70 chicos en hockey, que tenemos 50 chicos en baby football. Y bueno, que tenemos un montón de jornadas, ¿no? Más allá del hockey y, bueno, en un montón de disciplina, más allá de los talleres culturales, ¿no? Tenemos casi 170 personas, entre jóvenes, adultos y niños participando. Tenemos chicos en la banda infantil juvenil. Ustedes lo han visto, niños muy chiquitos, de 6 a 10 años, que están hoy tocando la banda y muy bien. Bueno, eso le da la oportunidad a que los chicos tengan otra oportunidad, ¿no? En Fualclore tenemos 70 chicos. Tenemos la suerte de que los dos profes nuestros que están, han subido al estrellato, han surgido a la fama. Y que, bueno, eso te da a vos un ímpetu de decir, bueno, desde Almacio, de un pueblo chico, de un pueblo pequeño, si le ponemos esfuerzo, si le damos la oportunidad, si invertimos en cultura, si invertimos en deporte, si invertimos en el desarrollo del ser humano, de las personas, eso se puede lograr, ¿no? Entonces, es la felicidad nuestra. Hace pocos días estuviste en la Nación, en un grupo de intendentes, con el presidente, el nuevo presidente. ¿Cuáles fueron los que hablaron, cómo van a trabajar, y ahora en más, con respecto al vínculo Nación con el interior de Córdoba? El vínculo del presidente con el interior de Córdoba, lo planteo siempre, no puede haber una Córdoba sin una Nación, y no puede haber una Nación sin un Córdoba. Nosotros no podemos ser una Nación separatista, ¿no? Córdoba, ¿no? Entonces, tenemos que incluirlo. Córdoba no puede ser una isla. Córdoba tiene que trabajar de acuerdo con la Nación, y la Nación tiene que trabajar de acuerdo con Córdoba. Entonces, ese es el trabajo que tenemos el presidente. Nosotros tenemos que articular desde Córdoba, que es lo que nosotros vinimos siempre desarrollando, por lo menos mi persona, que siempre he estado en ese espacio político, ¿no? El Frente para la Victoria, estoy siempre siendo de centro-izquierda. Es decir, nosotros tenemos que integrar una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Dentro de todo esto. Córdoba no puede ser una isla. Córdoba, vos fijate que es una de las tres provincias más ricas del país. Y estamos hablando de un bolsón alimentario. Hoy se entregan tarjetas alimentarias en Córdoba. Entonces, no se justifica que nosotros en Córdoba estemos entregando tarjetas alimentarias cuando somos una de las tres provincias más ricas, ¿no? Y después salimos con un discurso de decir para Córdoba lo que es de Córdoba. Entonces, no se justifica. Yo creo que tenemos que unificar los criterios, que tenemos que armar una Argentina para todos, que tenemos que armar un país para todos, un Córdoba para todos. Entonces, ese fue lo que bajó el presidente de la nación en esa reunión. Es decir, trabajemos unidos, trabajemos juntos. El esfuerzo tiene que ser para todos los argentinos, más allá de cualquiera. Jujuy, desde la Quiaca hasta Ushuaia. Todos somos argentinos. Tenemos que trabajar por el ser humano. Nosotros, los políticos, los que los creemos dirigentes, los que hoy la gente nos votó y nos dio este espacio, tenemos que trabajar, no para nosotros, tenemos que trabajar para que esté un pueblo más feliz, para darle oportunidad, para que la gente viva mejor, para levantar este país que cayó en ruinas, ¿no? Y para poder pagar la deuda externa, para poder levantar este país con industria, con participación de todos. Entonces, ese fue el mensaje del presidente. Es decir, vuelvan a Córdoba, bajen ese mensaje, una Córdoba unida, una Córdoba unida con la nación, una nación unida con Córdoba. Trabajemos todos juntos en un desarrollo de un país. Córdoba tiene mucho para aportar. Tenemos la universidad más antigua. Tenemos un desarrollo en industria. Tenemos un desarrollo en el agro. Tenemos un desarrollo importante para aportar a la nación. Y la nación también necesita, nosotros necesitamos como provincia de la nación, con todo lo que la nación eso implica, ¿no? Entonces, tenemos que dejar esa discusión y empezar a discutir cosas serias para mejorar la vida de los argentinos. Ese fue el mensaje del presidente Alberto Javier. Felicitarte por este evento, porque ha sido todo un éxito. Y también como hincha de Boca, porque Boca salió campeón esta noche. Exactamente. Estoy muy feliz también porque Boca salió campeón. Realmente soy fanático de Boca. Y, bueno, es una noche muy linda. Gracias a ustedes. Saludos a todos por aquí a la gente de la región. Gracias por estar aquí esta noche. La verdad que es un placer poner nuestra cuenta. Nos estuvimos viendo en el director de Isma María hoy acá en esta fiesta, con la fiesta regional de Isma María.